Que pasa si te digo que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti Que pasa si esta noche jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me engañas Tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Si me engañas Tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco en mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no te alejas de mí Ya no quiero vivir en mí Ya no quiero vivir en mí Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me engañas de mí Y me quedaré a mí Y me quedaré a mí Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo DJ Beto Espinoza